Y es que tú, me llevas loco con tu forma de mirar Me transportas a un recinto celestial, me quedo levitando Y es que tú, pones mi órbita a dar vueltas al revés Y no puedo comprender qué es lo que es Estoy como soñando, estamos solos en la playa Y nos tomamos de la mano, salimos volando a la luna En el cielo nos amamos, nos revolcamos en las nubes Volamos en una ballena hasta allá Y es que tú, eres un algo que me pone espiritual Quiero rezar en tu cuerpo mi oración Hasta que salga el sol y dormiremos en el cielo Te arroparé con una nube, haremos muchachitos Nos quedarán bonitos, vacilaremos las galaxias Comiendo mangos espaciales Tendremos un jardín, cometas de jazpín Y es que yo, quiero que reine sobre mí toda tu majestad Una luna verde para sentarnos, un océano de estrellas para navegar Y viajaremos, navegaremos por una bella galaxia Ae, 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 vacilando Yo quiero bailar una salsita contigo montado en un asteroide Y susurrarte bien pegadito, una cancioncita suavecito Ae, 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 voy flotando Y susurrarte bien pegadito, una cancioncita suavecito Y dormiremos en el cielo Te arroparé con una nube, haremos muchachitos Nos quedarán bonitos, vacilaremos las galaxias Comiendo mangos espaciales, tendremos un jardín Cometas de jazpín Y dormiremos en el cielo Te arroparé con una nube Cometas de jazpín Para ti Para ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.